Bueno, con Telenoche seguimos haciendo nuestro propio mapa musical de las bandas de rock y de pop que suenan en Córdoba y hoy en lo que suena una banda que ya tiene nueve años recorriendo diferentes escenarios y se llama La Madre del Borrego todo nació en Barrio Los Naranjos y a partir de allí, bueno llegar a lo que están viviendo hoy, próximos a sacar su tercer disco que saldrá en agosto para escucharlos próximamente estarán el lunes en Córdoba en un festival y una marcha que se realizará a favor de la libertad de callejeros la banda también tiene su opinión al respecto Bueno, La Madre del Borrego es una banda de músicas populares un mestizaje de sonidos, es algo divertido donde jugamos ocho o nueve músicos para encontrar una mixtura, una homogeneidad entre distintos sonidos entre distintas cuestiones de la vida, el amor, la calle Y en las calles de Barrio Los Naranjos comenzó hace nueve años la historia de La Madre del Borrego una banda que en el año 2004 grabó su primer disco y ahora va por más Y después en el 2009 ya hicimos un material mucho más editado con la producción de Titi Rivarola Bueno, y ahora nos encontramos haciendo una producción del tercer disco Bueno, estos temas que estamos escuchando, este y el del video son de un futuro disco son parte de la maqueta del próximo disco que reúne aproximadamente 25 temas de los cuales van a quedar 11 seguramente o 12 para lo que es el disco Como el viento que despeja y me muestra el claro de mi día Elevándome vuelo y voy pensando que eres melodía Actuaciones para el recuerdo de La Madre del Borrego en San Pablo, Brasil un Quilmes Rock en 2009 un Cosquín Rock en 2011 y fueron además teloneros de Café Tacuba el año pasado Siempre está bueno tocar en escenarios así grandes que por ahí te dejan siempre algo aprendes, miras las técnicas, lo que usan las bandas es un poco de todo Creo que cada uno de los integrantes vino de pasados musicales muy distintos Yo como viví en Santa Fe, bueno el lado del litoral y acordeón de mi papá todo lo que es la parte del chamamé hubo rock, blues Bossa Noble, percusionista trajo música africana la parte cubana y todo eso se mezcló en ese garaje de Barrio de los Naranjos en aquella época O sea, si te quedabas en Santa Fe capaz que hacés una banda de cumbia santafesina Sí, lo más probable Lo más probable La próxima actuación de la banda será el lunes en la marcha y festival a favor de la libertad de los integrantes de Callejeros Todos los músicos que venimos tocando hace muchos años que sabemos lo que eran los recitales con pirotecnia y con ese tipo de fiesta nos consideramos muchos culpables también tenemos que entender que nos podría haber pasado cualquiera ¡Gracias!